Levanten la cabeza, pues se acerca vuestra liberación. ¿Será solamente una cabeza física o el Evangelio de hoy nos quiere traer otra enseñanza, el cual levantar los ojos al cielo constituye un símbolo de una realidad mucho más elevada? Escuchemos lo que nuestro Señor nos dice. Salve María, soy el Padre Mar Don Jiménez y es una alegría y al cerrar el año litúrgico, en este prácticamente antepenúltimo día del cierre del año litúrgico, nos encontremos para escuchar esta enseñanza maravillosa del Evangelio. Una vez más, nuestro Señor Jesucristo nos exhorta a una virtud fundamental para nuestra santificación, la virtud de la vigilancia, ser un vigía. Y Él va a hacer referencia a dos acontecimientos, uno histórico dado en el tiempo y uno también que se dará en el tiempo, por lo que es una profecía del futuro. Históricamente, nuestro Señor profetiza en ese momento un acontecimiento que se va a dar poco después, la destrucción de Jerusalén. Nuestro Señor va a decirlo, lamentando inclusive, Vuestros enemigos te invadirán, los paganos tomarán cuenta de este lugar, de ti no quedará piedra sobre piedra. Realmente fue lo que pasó poco tiempo después. Las tropas de Tito invadieron Jerusalén, ellos fueron llevados cautivos a otras naciones, muchos murieron y la ciudad fue destruida. Y el lugar, sobre todo símbolo de la religión judía, fue destruido, el templo, del cual no quedó piedra sobre piedra. Un hecho que se dio en la historia, una profecía que viene hacia el futuro. Nuestro Señor Jesucristo se refiere en la segunda parte del Evangelio al día del juicio final. Y Él nuevamente va a exhortarnos, vigilancia, estén preparados. Qué importante que es esa virtud para nosotros no sucumbir a las acechanzas del mundo, del demonio y de la carne. Pero también a estar atentos, porque esas señales de catástrofes y de auténticas intervenciones divinas y castigos, porque nuestro Señor va a decir que habrá señales en el cielo que ya nos hablan de la cercanía de la intervención de Dios. No nos preguntemos, ¿no será que hoy en día hay manifestaciones y señales de una próxima intervención de Dios? Que nos preparemos, pero sobre todo, como está en la parte final del Evangelio de hoy, para un gran acontecimiento que es un gran triunfo. Cuando se acerquen esos días, estén atentos. Levanten la cabeza, pues se acerca vuestra liberación. Que cuanto antes, nuestras almas, que de alguna manera puede ser que se sientan atadas por el proceso de decadencia en el cual nos encontramos en nuestros días, se vean libres en un momento, luego de una intervención divina, que verdaderamente purifique el mundo y así el bien triunfe sobre el mal. Pidamos a María Santísima, aquella que profetizó en Fátima, que se acercaba al triunfo de ese inmaculado corazón, pues un día triunfaría. Por fin, mi inmaculado corazón triunfará, que ella infunda en nuestras almas esa certeza del triunfo del bien sobre el mal. Y le dejo mi bendición, pidiendo para que la Reina del Cielo y de la Tierra, también les obtenga esa gracia a cada uno de ustedes con la mayor intensidad posible. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Salve María. Si le ha gustado este programa, deje su like, suscríbase al canal, active la campanita para las notificaciones, comente y no se olvide de compartirlo con sus amigos. Salve María.